¿Cómo están cabezas de enchufe? Bienvenidos al video de hoy aquí en Wefra de Juegos Estamos muy emocionados de tenerlos aquí y vamos a darles todas las noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos Porque es Wefra de Juegos y ya saben estas cosas Pero bueno, muchas de las noticias son de los Game Awards 2019 Porque aparte de dar los premios, pues bueno, anunciaron muchísimas cosas Y la verdad, yo creo que Xbox fue el ganador total de los anuncios Y Nintendo se quedó en la mierda, ahora sí me decepcionó Nintendo Y porque no dijeron nada de Smash, estuve 3 horas viendo eso, esperando algo de Smash Pensé que iba a ser el último anuncio y no, me dejaron caer durísimo Pero bueno, vamos a darle con las noticias La primera obviamente es el ganador de la noche, el ganador del juego del año Que fue Secure Shadows Die Twice Este juego era uno de mis gallos Yo le iba a este o a Resident Evil 2 por la calidad que tenía y la jugabilidad Pero la verdad, por dentro yo no quería que ganara Resident Evil Porque se me hace algo culero que el juego del año lo gane un juego que salió hace mucho tiempo Ok, el remake sí está muy padre y es muy bueno y la verdad me gusta mucho y lo juego mucho Pero no se me hace como una decisión sólida que pongan a ese como el juego del año Pero ganó Sekiro al final, muchas mecánicas nuevas que introdujo este juego Este juego inovó en muchas cosas, la verdad está muy bien hecho Tiene unos personajes padrísimos, o sea todo está muy bien definido Tiene una dificultad tremenda y tiene unas boss fights para recordar por los siglos de los siglos Así como los Game Awards premiaron los mejores juegos de todo el año Este enchufe dorado los va a premiar a ustedes por cada 500 subs que le den Así que nos dice lo siguiente Hola reenchufe, quiero promocionar mi canal Pit Play Por cada 500 subs, sorteo 10 segundos Subo gameplays y vlogs de mis clases de robótica Así que vayan y sigan a Pit Plays por favor Otro de los múltiples anuncios que estuvieron en esta premiación Fue el del modo single player de League of Legends Este se va a llamar The Wind King Y va a ser el primero de muchas historias que van a sacar También anunciaron otra de Echo En cada una vas a controlar a distinto Es como una basura En cada una vas a controlar a distintos personajes del mundo de League of Legends En una, que es la de Wind King Vas a controlar a personajes de la isla esta de las sombras Que no me acuerdo como se llama Y de los personajes que son piratas como Gangplank o Miss Fortune Esos van a ser los personajes que controlarás Y va a ser un juego táctico a base de turnos Y va a ser como un tipo RPG un poco O sea, se me antoja muchísimo Este tipo de juegos son los que más me gustan Y Wefraer Mysterio dice que me gustan Porque es como ver la tele porque no haces nada tú Pero es de estrategia Tienes que estar ahí pensando qué vas a hacer Y eso me gusta mucho Y la de Echo pues va a ser lo mismo Pero situado pues a la historia de Echo Y las consecuencias que vienen con alterar el tiempo Y lo que había pasado No solo anunciaron cosas nuevas que van a costar Anunciaron algo que te va a gustar mucho Y es que Epic Games va a traer 12 días En los que te va a regalar juegos Obviamente, bueno, yo creo Que no van a ser 12 juegos así increíbles O sea, no te van a regalar 12 juegos de 60 dólares Quizás el último sí O alguno de los 12 Pero a partir del 19 de diciembre Que por cierto es mi cumpleaños Regálenme cosas ese día Hasta el 1 de enero Vas a recibir un juego por día Cuando logues en la Epic Games Store Esto está genial La verdad es que Epic se está esforzando mucho Para conseguir audiencia para su tienda Aparte de esto va a tener una venta de invierno En esos mismos días Y pues bueno Yo creo que le tienen que echar muchas ganas Y mucha carne al asador Para poder ganarle Steam Porque Steam está muy cabrón Y todos lo aman y lo adoran Así que pues Epic Games Store Tienes que echarle un poquito más de ganas Y vas por buen camino Ya hablando de la Epic Games Store Y de lo bonito que están haciendo las cosas Te anuncio que va a llegar Surgeon Simulator 2 Este juego que nadie se esperaba Pero que todos quieren Y ahora esperan Mucho con ansias como yo Y la exclusiva O bueno al menos temporal Porque eso es lo que yo creo No creo que se quede ahí por siempre La exclusiva temporal La va a tener Epic Games Store Como lo oyes Le están echando neta muchas ganas Yo creo que neta se la están mamando O sea neta Conseguir estas exclusivas está cañón Y también vas a tener La exclusiva de Godfall Que es otro juego Que se ve increíble Es algo así como God Eater O sea creo que no le cambiaron mucho al nombre Pero se ve genial También nos anunciaron Que Ghost of Tsushima Ya tiene ventana de lanzamiento Por fin Nos llevan vendiendo este juego Desde hace muchísimo tiempo Solo pusieron el nombre Y un poco de footage Pero muy poquito Que nos dejó muy enganchados Y a partir de ahí Nos dijeron Nada más Nada en lo absoluto Y eso está horrible Pero ya dijeron Que va a salir en verano de 2020 Y esto va a estar pues a toda madre Porque tenemos Primero Final Fantasy Remake Luego The Last of Us Parte 2 Cyberpunk 2077 Ghost of Tsushima O sea neta Ya está muy 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 cabrón El inicio de 2020 Se ve prometedor Y vamos a tener juegos para rato Este por lo que pudimos ver Se ve un poco inspirado Por Sekiro Por así decirlo A mí me parece Que va a ser un poco Al estilo del juego De Shadows of Mordor Es un espadachín O más bien como un ninja Con muchas habilidades Que puedes usar el arco Puedes usar la espada Puedes usar dagas Puedes usar diferentes cosas Que se ve muy entretenido El estilo del juego Y ya quiero que salga este juego Preguntas salen Por el anuncio De la nueva consola de Microsoft Que es Microsoft Series X Y la primera de todas Y la más cagada A mi gusto Fue que si se puede acostar Microsoft ha metido Esta funcionalidad En sus consolas Que es que se puede jugar Acostado o parado Para que la acomodes Como esté tu setup En tu casa Pero bueno Ellos dijeron Que esta si se va a poder acostar Y esto es porque Mira la consola Y parece que si no podrías Porque parece como un gabinete De PC Y a mi no me gustaría Tener mi compu así acostada Porque sentiría que algo Se le va a zafar de la nada Pero dijeron Que esta totalmente acondicionado Para que lo acuestes Si tu lo deseas Pero sinceramente El diseño me gusta mucho Como se ve parado Creo que se ve muy bonita La consola Aparte dijeron Que va a tener Retrocompatibilidad Y no solamente De cosas digitales O sea No solamente vas a tener Juegos retrocompatibles También vas a tener Periféricos retrocompatibles Es decir Vas a poder jugar Con tu control de Xbox One En el Xbox Series X Aparte de esto También va a entrar El Game Pass Así que si tienes Game Pass de una vez Va a entrar El Game Pass con eso Y si eres de las personas Afortunadas Que nacieron en Estados Unidos O vives ahí Pues puedes comprar Este nuevo Xbox Series X Con los planes de pago De Microsoft Para que lo vayas Echando así a paguitos Prácticamente rentas La consola Hasta que ya no tienen Ningún uso Y sacan la nueva Y pues vas a ser muy feliz La verdad Esta consola se ve increíble Por esto Y por el anuncio De Hellblade 2 Se una Sacrifice La verdad Se vio muy bien Microsoft O sea Los sacaron perfectos A la neta Lo hicieron muy bien Sacaron la consola Sacaron un juego Te enseñaron al Master Chief En Super Mega HD Y pues ya quiero que llegue Esta consola Para poder jugar Con el Master Chief Y con todo lo que se venga Star Wars va a estar presente En Fortnite Y no solamente Con las skins Que acaban de anunciar Que están muy bonitas Que son de Rey De Finn Y de el Seed Trooper No, no solamente con ellos También va a haber A las Deltas para ti Inspiradas en Naves de Star Wars Y una de ellas Puede ser gratis Si te metes al evento Que va a ser El día de hoy A la 1pm Va a empezar Desde las 12 y media Así que te recomiendo Que entres desde antes Porque que tal Que se satura el servidor O lo que sea Y te quedas sin tu A la Delta Pero bueno Va a empezar a la 1pm Y va a ser un trailer Exclusivo Que se va a pasar Por Fortnite Los que lo vean Van a poder estar Con JJ Abrams Platicando un poquito Si te toca en su servidor Obviamente Y también van a poder Ver el trailer Y pues les van a dar El A la Delta ¿Qué más puedes pedir? Literal Por entrar a una partida De Fortnite Te van a regalar Un A la Delta Que está con madre Entonces ve Y hazlo ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Ya puedes disfrutar El evento de Apex Legends Y este está bastante bueno La verdad Apex Legends No me llama mucho la atención Pero con este anuncio Si lo hizo Estaban en los Game Awards Y salió Mirage Haciendo unas payasadas De Mirage Como siempre Y pues anunció La fiesta navideña De Mirage Y este pues es el evento De Navidad de Apex Legends Con varias skins navideñas Que están muy bien hechas Le quedaron muy bien Y escogieron selectivamente A los personajes Que les quedaban ciertas skins Me gustó mucho esto También con ello Va a traer un nuevo modo de juego Que prácticamente Es una captura del punto Captura O King of the Hilt Por así decirlo Pero lo interesante Es que es en un tren Que se está moviendo Alrededor del mapa Esto está muy chingón Y pues me dan ganas De jugarlo Aparte de esto Pues hay cosméticos Y hay cosas nuevas Y en el mapa hay nieve Y pues ya sabes Navidad Uno de los anuncios Que más me gustó Si no es el que más me gustó De toda la noche Es el nuevo trailer De No Mon Heroes 3 Este juego es una mamada Si no lo has jugado Nunca te recomiendo Que te mates Porque no has vivido la vida O que lo juegues Entonces pues Primero ve si lo puedes jugar Y si no luego pues Opta por la muerte Porque la verdad Es un juegazo Está súper divertido Tiene jefes súper súper buenos Y todos los personajes Son súper entrañables Es un gran juego Gran música Gran arte Y el trailer No se quedó atrás El trailer me gustó muchísimo Fue como una especie De animación rara Entre 3D y 2D Donde un niño Conoce a un marciano Y lo salva Y el marciano se va a su planeta Y le dice que va a regresar En 20 años Pero cuando regresa Pues extermina Toda la raza humana Casi casi Y pues ahora tienes que salvarlos Esto siempre me ha parecido Pues raro Siempre he creído Que esas historias En las que un marciano llega Y salva al niño Y todo eso No acabarían bien O sea creo que un extraterrestre No nos querría tanto Pero bueno La verdad se ve El trailer con madre Velo O sea te recomiendo Que lo veas Y decidas tú Si te lo vas a comprar o no Va a ser exclusivo Para el Nintendo Switch Y va a llegar en el 2020 La historia de Travis Touchdown Sigue Y ya quiero que salga Porque en este Es uno de mis juegos Preferidos de toda la vida Y por último Pues ya lo que más les interesa La filtración del nuevo contenido Navideño de Fortnite Esto no es un rumor No es nada así Está totalmente confirmado Que es el nuevo contenido Que va a llegar Este es un bundle Por lo que no vas a poderlo Comprar con pavos Y vas a tener que comprar A huevo las tres skins juntas Como por ejemplo Como el Darkfire Bundle Este se llama Polar Bundle Y la verdad las skins Están padres O al menos dos de ellas Una está X Pero son de esas como TryHard y así Pues cómrenla si quieren La primera es Frozen Fishstick Que de por si este personaje Ya está muy cagado El palito de pescado Pero ahorita está congelado Y se ve muy cagado La siguiente es Frozen Knock Ups Que es la como TryHard Que nada más es el básico Con una skin de navidad fea Y la siguiente está de juegos Que es el Devorador Que lo vas a recordar De temporadas pasadas Cuando estaba congelado Pues ahora ya no lo está Y viene por tu alma Y viene por tu loot Y pues cosas de Fortnite Esta fue la filtración Del paquete polar de Fortnite Y pues en el pueblo norte Hace frío Y este de hecho fue dorado Se llama Cool Gamer Y no sabía como meterlo Pero juega Fortnite Y dice lo siguiente Hola a todos Somos Cool Gamer Y les queremos pedirle ayuda A la mejor comunidad de YouTube Para llegar a los 5 mil seguidores En Facebook Gracias enchufes Así que vayan a seguir A Cool Gamer por favor Y hagan lo que suba Como espuma Y sea un astro del Facebook Y ahora si pasemos A la parte de preguntas La primera es de Eric Kamlob Y me dice ¿Cuál es tu Fire Emblem favorito? Saludos Mi Fire Emblem favorito Es el Fates Yo sé que no es muy bueno Y que muchos lo odian Pero me gusta mucho He jugado todos No vayas a pensar Que fue lo único que jugué Pero me gusta mucho Me mama Takumi Él es amor Si te respondí Te amo Saludos para ti De todos nosotros Tu cumulano es el Es el 12 de Diciembre Hoy es 13 Casi Casi lo lográbamos Casi lo lográbamos Darte tu felicitación El día adecuado Pero bueno Te mando muchas felicitaciones Y espero que te lo hayas pasado muy bien Y te amo Te amo La siguiente es de Ricky 0106 Y me has respondido a varias historias Muchas gracias por eso Síganme en Instagram Está padre el Instagram Síganme Y nos respondiste a la que puse De Dorime Con el Chucky Cheese Así crucificado Y me pusiste A veces te mamas duro Es que lo tenía que hacer Ahí sigue crucificado Por si lo quieren Bebo algún día Y la siguiente es de Edo456 Y me mandaste Un dibujo super chingón Que pusiste O lo hice Un dibujo de Wefrae Juegos vs el Rey Panqueque Espero que te guste Muchas gracias Sí me gustó mucho Neta Y se lo voy a enseñar Al Rey Panqueque Y a ver que dice Pero bueno Hasta aquí llegaron las preguntas Del día de hoy Espero que les haya gustado el video Les haya entretenido Y se hayan informado También espero que por favor Compartan el video Si les gustó Con sus amigos Y le den like Y se suscriban También por favor Síganme en mis redes sociales Que son Instagram Facebook Twitch Y Twitter Nos vemos en el siguiente video Bye